La chica se encontró con una pequeña cría en el suelo, tan diminuta que apenas tenía unos días de nacida. Sin pensarlo dos veces, la llevó a su casa, pensando que había rescatado a un indefenso gatito. Con el paso de los días, la cría fue creciendo, y la conexión entre ambos se hizo cada vez más fuerte. La chica, completamente encantada, le daba su lechita en un biberón y ambos se volvieron inseparables. Sin embargo, lo que jamás imaginó fue que, un día, descubriría que no era un simple gatito, era una pantera. Pero ese detalle no cambió el amor entre ellos. La pequeña pantera, a la que llamó Luna, se ganó el corazón de la familia, tanto que incluso se hizo amiga del perro de la casa. Eran como hermanos, se protegían mutuamente y jugaban todo el tiempo. Luna, con su enorme tamaño, le daba mimos al perro, mientras él la cuidaba con devoción. Una amistad única y llena de amor que demuestra que, sin importar la especie, el amor verdadero no conoce barreras.